Es de ese rato. Se llama Un beso en la ventana. Comenzaba a caer viéndonos pasar como apariciones. En los parques que anduvimos a la medianoche me perdí recorriendo callejones. Cuando te dije que mi amor no esperaba mucho más que un cambio de estación, una veladora en el jardín. Me dijiste nada, tengo que partir. Es muy probable a mi regreso no distingas bien a bien el fuego de lo que dices sentir. Dentro de la multitud yo me encontré callado. Como ajeno del sonido y mis pensamientos sobre ti. Que al sonar cantaban tengo que partir. Es muy probable a mi regreso no distingas bien a bien el fuego de lo que dices sentir. Y una ráfaga de viento me dejó la espalda helada y corrí detrás del tren. Cuando te fui detenido para verte despedirme tantas veces sonriente y plana. Cuando te fuiste aquella vez yo me quedé pausado. Cuando te fuiste aquella vez yo me quedé pausado.